Buenos días, informativo mexicanos, nos encontramos en la calle de Libertad, Iberizando Carranza, de la colonia Tlatel, donde la Fundación Abel está trayendo la canasta básica. Disculpa, ¿qué es lo que ofrecen ahorita? ¿Tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Minero Hernández Villarreal, soy de Fundación Abel. Estamos para ti el día de hoy, canasta básica, pensando en ti, pensando en tu economía. Tenemos lo que es azúcar a tan solo $19 pesos el kilo, arroz a tan solo $19 pesos el kilo, frijol a tan solo $19 pesos, también tenemos para chanceladores a tan solo $8 pesos, charrilletas a tan solo $7 pesos, papel higiénico de cuatro reyes a tan solo $19 pesos, aceite a tan solo $14 pesos. Y tenemos aquí también lo que es un pequeño bazar, pensando en ti, pensando en tu economía. Fundación Abel trae para ti el día de hoy aquí en Clatel. Te esperamos, no falte. ¿Algo más que quieras añadir? ¿Una invitación a la gente de Chicolapa para que venga a Xaseque ahorita a la hora que van por su mandado? Pues aquí recordarles que también usen sus precauciones con los superbocas, licenciado, este Fundación Abel trae para ti, en serio, esta canasta básica, pensando en ti, pensando en tu economía. Cuídate mucho. Gracias. 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 Gracias.